Si ir al gimnasio te genera algo de alivio y por eso ya el resto del día puedes tirar la dieta, así vives la vida a gusto, adelante. Ir al gimnasio está fácil, eso está sencillito, nada más planeas tu día, lo pones en tu agenda, cumples, la gente que está ahí, a lo mejor el ambiente te gusta, la clase que estás llevando, eso está fácil. Pero llevar la alimentación ya en orden, eso sí es un trabajo de 24 horas por día, 24 hasta cuando estás dormido porque los alimentos que comes te van a funcionar cuando estás dormido. Hola yo soy Armando Sánchez Díaz, soy entrenador nutricional certificado y entrenador físico también. Y hoy te voy a platicar sobre cuatro conceptos muy sencillos y estos cuatro conceptos son tan sencillos que a cualquiera se le pueden escapar. Si está llevando un plan de alimentación programado y bien pensado y está comprometido en hacerlo y no se trata de nada más ir al gimnasio, vas a decir wow, que fácil. Bueno, hay muchas personas que nos lo siguen cuando le ponemos el plan de alimentación, rápidamente se salen del camino cuando cometen estos errores, a veces por desconocimiento y a veces ya lo saben pero de todos modos los cometen, aunque se lo diga en la consulta. Número uno, es una taza es una taza. La medida de una taza, ah como encuentro que la cambian las personas cuando quieren autoengañarse. Por ejemplo, una taza es esta, no esta. Hay mucha diferencia. Estas son dos tazas, esta es una taza. Entonces, cuando estamos hablando de porciones de alimento que se miden en tazas, una taza de frijoles, una taza de lentejas, una taza de verduras, una taza de fruta picada, una taza de avena, una taza de cereal. Esos son tazas y cuando en el plan de nutrición vienen marcadas como tazas, no son tazas de este tipo, así grandotas. Entonces, esa es una falla muy importante que cometen muchas personas que inician un plan de alimentación y quieren llevar las cantidades correctas que les estamos recomendando los nutricionistas. La otra, la soda. Le insisto a las personas cuando son primerizas y toman mucha soda, les digo, no quites la soda. Y soy muy claro con eso, no quitar soda. Si están tomando un bote de soda por día, significa que al mes están tomando 30 botes. Y si el fin de semana consumen un poquito más de soda que lo normal, porque tienen algún compromiso o algo, entonces son más de 30 botes los que toman por mes, tal vez sean 35 o casi los 40. Entonces, la soda es un aporte calórico muy grande en la dieta de este tipo de personas que toman mucha soda. Es una gran cantidad de azúcar y cafeína de la que depende el cuerpo. El cuerpo ya está acostumbrado a esta. Sí, es un vicio. El cuerpo ya lo tiene ahí presente y está sostenido, agarrado así con garras de ese vicio. Entonces, si la persona quiere iniciar un plan de nutrición y erradica la soda de la alimentación, va a dejar un hueco calórico que no va a poder soportar. Le va a doler la cabeza, no va a tener energía. Entonces, ¿qué le digo a las personas cuando inician un plan de alimentación y toman mucha soda? Le digo, no quites la soda. Vamos a poner, ordenar el plan de alimentación y vas a continuar tomando soda por lo menos los primeros 10 días o 3 semanas, dependiendo de cómo la vea. Entonces, la soda. Esa es una maña. De repente las personas erradican la soda, se sienten mal, sí bajan mucho de peso cuando la quitan por completo, pero no soportan el plan de nutrición. El agua con las comidas. Ese es otro punto. Resulta que muchas personas toman mucha agua durante las comidas. Se sirven la comida y se sirve en un vasote de agua como este. Gigante. Entonces, con eso comen la comida. Se llenan de agua y luego la comida no les cabe bien. Aparte, un exceso de agua en el estómago, cuando tu cuerpo está listo para digerir alimentos, es estorboso para la digestión, obviamente. Entonces, el agua. Muchas veces les insisto a las personas, no tomen mucha agua con los alimentos. Y les indico, una taza. Una taza es esta. Regresamos al concepto de la taza. Por mucha agua que tomen. Ya si el caldo viene con agua, pues está bien, ya venía con agua. Pero si comen carne, pollo, las verduras, etc. Y van a acompañar la comida con agua, que sea poca agua, para que eso no sea un detrimento en la digestión. Ese es un concepto que hay que trabajar 24 horas, porque es en cada una de las comidas, como dije desde el principio. Es un trabajo de 24 horas. Ese es el agua. Verduras. Las verduras no son ensaladas. Ese es otro concepto. Muchas veces, en un plan de nutrición bien acomodado, en donde se indican 3 o 2 tazas de verdura con pollo y con unos frijolitos, por ejemplo. Ese es un platillo. Y las personas quitan la verdura y ponen un plato de ensalada. La ensalada, aunque es verde y es verdura, no son las verduras que se recomiendan o que estoy recomendando tal vez en un plan de nutrición. ¿Por qué? Porque la ensalada tiene muy pocas calorías. Es prácticamente pura agua. Y no va a sustituir a las verduras. ¿Sí? Un plato de ensalada gigante se traduce en un sólido tan pequeño como esto, como un botón de ropa. Entonces, si tus verduras son estas, quiere decir que no estás consumiendo suficientes calorías en tu nutrición como se está recomendando. Un plato con verduras es este. Ese es un plato con verduras. Y si aparte deseas adicionar la ensalada, pues la adicionas la ensalada. No te va a generar, no te va a acumular una gran cantidad de calorías. Entonces, las verduras son verduras. No son ensaladas de hojas verdes, que no aportan gran cantidad de calorías. El concepto de la dieta resulta que en muchas personas, en la cabeza de muchas personas, significa restringir las calorías. Por eso quitan la soda, por eso comen ensaladas y no se comen las verduras. Y por eso a veces se autoengañan. Así que hay que trabajar 24 horas en el concepto de alimentación y no se compara con una ida al gimnasio. Si ir al gimnasio, bueno, te genera algo de alivio y sientes que ya hiciste tu trabajo y por eso ya el resto del día puedes tirar la dieta. Pues ese será tu concepto. No te diré nada. Así vives la vida a gusto, adelante. Pero si quieres lograr lo que deseas lograr, ponerte en forma, tal vez quitarte algunos kilos, verte mejor y que te guste lo que veas en el espejo cada mañana. Entonces necesitas aplicarte 24-7. 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el plan de nutrición, bien llevado, para que te dé los resultados que deseas. Así de vez en cuando no hay problema romper la dieta estratégicamente. ¿Qué será? Tal vez cada 10 días o 15 días te comes algo rico, rompes la dieta y luego te metes inmediatamente en el camino para seguir el trabajo de las 24 horas de alimentación. Bien programada y así se hacen las cosas y luego sostenerlas. Que tengas un excelente día y si te gustó este video, por favor compártelo. Dale like y compártelo. Eso me va a gustar mucho. Compártelo con alguna persona que sientas que podría serle útil. Hasta pronto. Que tengas un excelente día. Que tengas un excelente día.